Operativos Positivos ha arrojado el trabajo mancomunado que está realizando la inspección de tránsito y transporte con las fuerzas militares y policías en diferentes puntos de la ciudad para garantizar la movilidad en las vías. Así lo manifestó el director de tránsito, Olimpo Chiquillo. Hemos realizado conjuntamente con las fuerzas militares, concretamente con la policía y el ejército, varias acciones, varias entidades. Una de ellas es un trabajo conjunto, unos operativos que se está haciendo en diversos puntos de la ciudad y cada una de las instituciones está controlando lo de su competencia, pero el trabajo mancomunado ha sido muy satisfactorio para todos en general. El funcionario también hizo referencia a los nuevos horarios que prestará la entidad en los próximos días. Dentro de las actividades que tiene la institución como para ofrecer los mejores servicios a la comunidad, vamos a trabajar este sábado 24 de noviembre y el próximo 1 de diciembre a ofrecerle todos los servicios que se puedan realizar en la misma institución en el horario de 8 a 1 de la tarde. Allí los esperamos para que ustedes cuando no tengan tiempo entre semana puedan realizar todas las actividades inherentes a la institución. Los uniformados de tránsito dispondrán planes especiales durante la temporada navideña para prestar un buen servicio a la comunidad.